Las bodas del cordero, entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo, cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas, las insensatas tomando sus lámparas no tomaran consigo aceite mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas y las insensatas dijeron a los prudentes dados de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan mas las prudentes respondieron diciendo para que no nos falte a nosotras y a vosotras y mas bien a los que venden y comprad para vosotras mismas pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con ella a las bodas y se cerró la puerta después pidieron también las otras vírgenes diciendo señor, señor, ábrenos mas el respondiendo dijo de cierto os digo que no os conozco y oí como la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas armas y como la voz de grandes truenos que decía aleluya porque el señor nuestro dios todopoderoso reina gozémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del coñero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que ser vista de lino fino limpio y resplandeciente porque el lino fino es las acciones justas de los santos y el ángel me dijo escribe bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del cordero y me dijo estas son palabras verdaderas de Dios vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más y yo Juan vi la santa ciudad la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa atapiada para su marido y oí una gran voz del cielo que decía era aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios él jugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte ni habrá marchando ni clamor ni dolor porque las primeras cosas pasaron el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el hijo del hombre ha de vivir